Me llamo Nabil Taher Abdallah al-Zarat. Tengo 28 años. Hace cinco años que trabajo en el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular en Trípoli. Los tratamos como ciudadanos libios y los tratamos de manera justa. Todos son iguales. Les damos de todo, comida, cigarrillos, no se les niega nada. Todos somos iguales. Queremos libertad, por favor. Eso es lo que más necesitamos. Miren nuestros rostros. No hay alegría. La gente de la Organización Internacional de Migraciones nos preguntó si queríamos regresar a nuestros países. Les dije que no quiero volver a mi país. Ahí sufrí mucho. No quiero volver. Ahora no. No quiero volver. Ahora no. Ahora no. ¡Aplausos! Desde la caída del régimen de Gaddafi, en Libia se multiplican los conflictos internos y las divisiones tribales. Cientos de milicias luchan por el control de las materias primas, los yacimientos de petróleo, el tráfico de personas y los campamentos de detención de migrantes. De toda África llegan a Libia en busca de trabajo, pero se encuentran con un callejón sin salida. Atrapados en una espiral de abuso y violencia, viven entre centros de detención y barrios marginales. Su única salida, Europa. Una Europa que está haciendo todo lo posible para detenerlos. Música Vine a Libia a través de Egipto. Aquí me detuvo una milicia. Me exigieron dinero si quería marcharme. Pero yo no tenía dinero, así que me mantuvieron cautivo durante 15 días. Entonces logré escapar. Quería ir a Trípoli para llegar a Europa por mar desde allí. En el trayecto desde el este de Libia a Trípoli, nos secuestraron nuevamente. El traficante que iba a llevarnos a Trípoli nos vendió a una milicia cerca de Bani Bhalid. Allí permanecí preso durante cuatro meses. Me exigieron que les pagara seis mil dólares. Les dije que no podía. Tampoco mis padres que viven en un campamento en Sudán del Sur, fruto de la guerra. Así que me llevaron a una granja para trabajar hasta terminar de pagar esa suma. Por fin logré escapar. Y de ahí me escaparé. En enero de 2018, intenté cruzar el mar. Me arrestaron y me llevaron al campamento de detención de Tayura. ¿Fueron torturados? ¿Les infligieron quemaduras? Sí, nos torturaron con vidrio caliente. Terrible. Aquí se puede ver. Dijeron que si no teníamos dinero, tendríamos que trabajar para ellos. Trabajé durante dos meses hasta que me liberaron. ¿No les visitó nadie de ninguna organización? No tenían acceso. Solo traían bolsas con comida. Y luego se marchaban. Tayura era un infierno. Vivíamos con más de 600 personas en una habitación. 36 nacionalidades de toda África. No nos daban suficiente comida, ni suficiente agua. Y teníamos que trabajar para los militares. Teníamos que limpiar el hangar, sus coches, los vehículos. Hacíamos lo que nos exigían. Si nos negábamos, podían matarnos. Así que le seguíamos el juego. No teníamos elección. A menos que fueras un suicida. La brigada Daman, que controla la región de Tayura, utiliza el campamento como base militar. Los migrantes están cautivos justo al lado de los depósitos de armas. Una práctica de la que nadie se atreve a hablar en el país. Hay milicias que se aprovechan de la honestidad y tratan de imponer sus propios intereses. Afirman que quieren garantizar la seguridad. Sin embargo, solo buscan lucrarse. Persiguen objetivos personales. Roban. Se dedican a arrestar y secuestrar a personas indiscriminadamente. Nunca se preocupan por los inmigrantes. Solo les importa el campamento en sí. Querían controlarlo para presionar al Ministerio de Defensa. Y les dieron nombres especiales a sus unidades de combate. Los Ministerios de Defensa y del Interior incluso les pagaban salarios. Algunas milicias desplegadas en la lucha contra la inmigración irregular se enriquecieron con fondos de apoyo de organismos internacionales con los que compraron aún más armas y municiones. Algunos escondieron sus armas en los centros de acogida. Un grave problema para los inmigrantes y refugiados. En ese entonces, Entonces, había una guerra civil. Cuando la guerra llegó a Trípoli, debió ser en abril de 2019, nos llevaron de las bases militares a las zonas de combate para que trabajáramos allí. Teníamos que cargar los cuerpos en vehículos que luego se llevaban a alguna parte. O limpiábamos la sangre de la ambulancia, todo ese tipo de cosas. En abril de 2019, Daman y varias milicias toman las armas para defender al gobierno de unidad libio reconocido por la ONU. Luchan contra el general Khalifa Haftar, que con su autoproclamado Ejército Nacional Libio, controla el este del país e intenta tomar Trípoli. Los centros de detención se encuentran entre los frentes. Se convierten en objetivos estratégicos. También el centro de Tayura. A veces venían delegaciones de Europa. Vinieron cuatro veces y se quedaron media hora. La policía no les permitía a los migrantes hablar con ellos. Los que lograban hacerlo eran puestos en aislamiento y golpeados cuando la delegación se marchaba. Teníamos mucho miedo y les pedíamos que nos evacuaran. Pero nadie se ocupaba de nosotros. Decían, esto no es asunto de ustedes. Aquí están a salvo. El hangar fue completamente destruido. Volaban escombros y vidrios rotos por todas partes. Algunos resultaron heridos e intentaron huir antes de desplomarse. Por supuesto que éramos muchos, no sé cuántos. Había gente llorando por todas partes. Si intentábamos levantarlos, nos dábamos cuenta de que estaban muertos. No sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos. No sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos. ¿Cómo? Cuando llegué al día siguiente, todavía había sangre por todas partes. La gente estaba en estado de shock y prometimos sacarlos de ahí. Pero no era un campamento de Acnur. Primero tuvimos que obtener el permiso para entrar y poder hacer nuestro trabajo humanitario. Les explicamos que, a pesar de nuestros limitados recursos, intentaríamos negociar con las autoridades para que los liberaran, porque eso era un ataque aéreo militar. La misión de las Naciones Unidas en Libia llegó a la conclusión de que el bombardeo de Tayura era susceptible de ser considerado un crimen de guerra. Ya que estaban retenidos civiles desarmados, en su mayoría de manera arbitraria. Las Naciones Unidas en Libia y el Consejo de Derechos Humanos demandaron siempre el cierre de estos centros. Una semana o quizás ocho días después, Acnur vino y dijo, los vamos a evacuar. Algunos de ustedes tendrán una entrevista y podrán salir, porque están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero no todos. Nuestros contingentes de acogida no alcanzaban para todos, tal vez solo para el 10 o el 15%. De modo que tuvimos que explicarles a estas 600 personas, casi todos hombres jóvenes, todos ustedes están en situación de extrema vulnerabilidad, están en un lugar peligroso, pero Acnur no puede evacuar a tantos al extranjero. Justo. Justo. Entonces escuchamos hablar sobre el centro de reunión y salida de Agnur y decidimos probar esa suerte. Caminamos muchos kilómetros para llegar allí. Cuando llegamos, primero nos rechazaron, pero luego dijeron que podíamos entrar. El centro de reunión y salida GDF, por sus siglas en inglés, fue fundado en noviembre de 2018 para facilitar la evacuación de refugiados a terceros países. Depende de Agnur y se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior de Libia. Este lugar de tránsito para refugiados y solicitantes de asilo fue financiado con 6 millones de euros, procedentes en gran parte de fondos europeos. Pero las milicias se hacen con el control del centro, desviando parte de los fondos de la UE para sus fines. La corrupción obliga al cierre del campamento en marzo de 2020. El centro pasa a convertirse en base militar que sirve a la milicia local para sus entrenamientos. La experiencia demuestra que el centro fue un completo fracaso. Agnur suspendió las operaciones en el centro cuando perdió el control del mismo. Estaba repleto de migrantes procedentes de los campamentos de Abu Salim y Tayura, después de que estos fueran bombardeados. Intentaron convencer a los migrantes de que se marcharan a base de incentivos económicos. Al final, Agnur se retiró. Una historia realmente triste en la que las víctimas fueron los migrantes. Agnur dejó de ocuparse de nosotros, nos llevaron a la ciudad y entonces nos abandonaron a nuestra propia suerte. El mayor problema para los refugiados en Libia es la seguridad. Agnur promete evacuarte, pero hasta entonces necesitas un lugar seguro. Cuando vas a su oficina y pides ayuda, te dicen, tienes edad para trabajar, ayúdate tú mismo. No quieren saber nada con nosotros. Primero dicen, si necesitas algo, llama. Pero cuando marcas el número, no contesta nadie. Hacen todo lo posible para librarse de nosotros. Y se trata de los otros. de Cuando acudí a Gnur, tenía enfermedades y erupciones cutáneas. Quería recibir tratamiento médico. Cuando quise registrarme como visitante, me dijeron que uno de los médicos no estaba y que el otro estaba ocupado. Y un empleado me apartó a los empujones y gritó, vete, esclavo. Esa palabra me dolió profundamente. Hace cuatro años que estoy registrado en Gnur y nunca he recibido nada de ellos, ni siquiera un cepillo de dientes. Tampoco apoyo moral. Para mí no se trata de dinero, sino de solidaridad, de una palabra amable. Así nos hubiésemos sentido un poco mejor. Vivo en este vertedero, es muy peligroso. Hay muchas enfermedades. Pero no puedo alquilar un apartamento por 500, 700 u 800 dinares. No tengo tanto dinero. A los inmigrantes les resulta imposible alquilar un apartamento en Libia. No vine a Libia para quedarme aquí. Sufrí persecución y vine en busca de protección internacional. Para mí Libia es solo un país de tránsito. Quiero seguir camino a Europa en busca de libertad, justicia y paz. Estas son fotos de pacientes que ingresaron recientemente en nuestra unidad de tuberculosis. Todos fueron torturados por criminales. La mayoría ni siquiera tiene 18 años y presentan marcas de quemaduras y violencia. Ahora permanecerá a salvo durante algunas semanas o meses, mientras son tratados por médicos sin fronteras. Pero después surge siempre la misma pregunta. ¿Qué será de ellos? Y no termina nunca. Siempre vienen más. Cuando damos a uno de alta, vienen los siguientes. Esto no acabará nunca. Son personas que llegaron a Libia desde sus países de origen, por ejemplo de Somalía. Y una vez que llegan aquí, los traficantes les exigen el pago. Les dicen, es hora de pagar. Y les piden sumas astronómicas. Estamos hablando de 10, 15, 20 mil dólares para comprar su libertad. Y para que las familias paguen, los refugiados son torturados, violados, humillados, pasan hambre. Los criminales graban videos que envían a las familias. En esta foto todavía se pueden ver las huellas del tubo que usaron para golpearlo. Tiene 16 años. Nunca te acostumbras a estas imágenes. Lo terrible es que todas muestran lo mismo. Y eso demuestra una cosa. Que en estos campamentos la tortura es sistemática. Los refugiados están realmente atrapados. Libia es una trampa. En septiembre de 2018, nos llevaron al centro de detención de Sintan. Había más de 900 refugiados, todos procedentes de diferentes centros. Entonces, trasladaron a una parte a Trípoli. Después, éramos un total de 325 reclusos. De Eritrea, Sudán y Somalia. El centro de detención de Sintan se encuentra en las montañas a unos 200 kilómetros de la capital. Las condiciones sanitarias son terribles. Pese a las muertes y las epidemias, rara vez reciben ayuda humanitaria. Nada más llegar a Sintan, nos encerraron dos semanas sin apenas agua ni comida. Fue terrible. Muchos no lo sobrevivieron. En uno de los hangares murieron de tuberculosis 25 refugiados. En un incendio murieron 27 personas. Uno de mis amigos resultó gravemente herido, otro murió asfixiado. En aquel momento protestamos. La detención, una muertes y asistificosa. La policía de la misma EU preparó la violencia. Un finito, un Billón con sagrado. El refugiado es en Libia. Informamos de nuestra situación a ACNUR y otras organizaciones y pedimos ayuda. Prometieron darnos máxima prioridad, pero no pasó nada. Algunos decidieron arriesgarse cruzando el mar. Otros, que ya habían fracasado antes, decidieron intentarlo de nuevo. Les pedimos a nuestras familias en la diáspora que nos enviaran dinero para un coche que nos llevara a la costa. El chofer nos escondió en el baúl, donde casi no podíamos respirar. Cuando llegué por primera vez a Garabuli, le pagué 2.000 dólares al traficante. Nos dejó en un bosquecillo, donde permanecimos 20 días. Una noche partimos en un bote neumático. Éramos 140 personas. Después de un día en el agua, el barco empezó a hundirse. No había chalecos salvavidas. Nada. Entonces nos capturó la Guardia Costera de Libia y nos llevó a Zawiya. Eso fue un viernes por la mañana, en agosto de 2017. Hacia el final de la guerra, la milicia al-Shahid, respaldada por el gobierno de unidad, expulsó a las milicias afines al mariscal Hafter. Tomaron el control de esta región estratégica. Actualmente, sus milicianos integran el aparato estatal para garantizar la seguridad del país. A la milicia al-Shahid, respaldada por el Davidser. Nuestro escuadrón colabora con el ejército y las fuerzas de seguridad. Conocemos la zona y todas las rutas migratorias en Garabuli y Tayura. Pero la mayoría de los habitantes de aquí y de las regiones vecinas trabajan para los traficantes. Reciben algo de dinero por ello y avisan a los traficantes cuando viene la policía o cuando llegamos nosotros. Cuando queremos arrestarlos, han desaparecido. Turquía presta ayuda militar a las fuerzas gubernamentales para contener la ofensiva del mariscal Jalifa Haftar. Ahora, en la fase de reconstrucción, Turquía es el socio más importante de Trípoli. Turquía está interesada sobre todo en el petróleo y el gas de Libia. Sin embargo, la influencia de Erdogan en la región también fortalece su posición a la hora de controlar las fronteras del sur de Europa. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 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 La UE no nos suministra suficientes, solo da grandes discursos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Toda mi esperanza está en Europa. Más información www.mesmerism.info ¡Gracias!